Ya no No ves, más allá de tus ojos Y el amor, escaso en tu corazón Tus en ti, diagotas en tu alma Te está nublando la razón Pues no debes comprar todo lo que te vendan Eso no es la verdad, eso es una miseria Ellos están aquí solo para mentirnos Hacernos infeliz, ese es su objetivo Y ya no ves, más allá de tus ojos Y el amor, escaso en tu corazón Tus en ti, diagotas en tu alma Te está nublando la razón Música Ya no uses más palabras, estás sin contenido Destruyen hoy tu vida, destruyen tu destino Ya no sirve de nada Tener la mente hueca, nutrila con amor Verás la recompensa Y ya no ves, más allá de tus ojos Y el amor, escaso en tu corazón Tu sentir, diagotas en tu alma Te está nublando la razón 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 Y ya no ves, más allá de tus ojos Te está nublando la razón